Participe y usted va a ser la líder en la universidad. Usted tiene que ir cortico porque tiene un límite de esa cámara. Aquí estoy con Laura y a toda la comunidad de la Universidad Nacional. Un abrazo muy grande, la invitación a que participen en política, a que nos acompañen, a que sigamos demostrando cómo tenemos que hacer de la educación el motor de nuestra transformación social. Que todos los privilegios que ustedes tienen hoy no sean eso precisamente, sino derechos, para tantas personas que tienen talento y no pueden llegar a los niveles en los que ustedes están. Una apuesta definitiva por la educación, por la educación pública, para hacer una transformación social, para tener la libertad. Participe y conozcan. Participen, claro.